Renacer en Buenos Aires En otra tarde de junio Con estas ganas tremendas De querer y de vivir Renaceré fatalmente Será el año 3001 Y habrá un domingo de otoño Por la Plaza San Martín Me ladrarán a mi sombra Los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y arrodillado en mi río De la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable Corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome fuerza Che Nace, nace, dale, pibe Mete el hermano que es duro Pero es muy bueno el oficio De morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre Y una gran voz extraterrestre me dará Siglo treinta, ya verás Renaceré, renaceré, renaceré 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 de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa digan Y un bajito volvió Yo besaré la memoria De tus ojos taciturnos Para seguirte el poema Que a medio hacer me quedó Renaceré de las frutas De un mercado con laburo Y de la mugre serena De un romántico café De un sideral subterráneo Plaza de mayo a Saturno Y de una bronca de obreros Por el sur renaceré Pero verás que renazco En el año tres mil uno Y con muchachos y chicas Que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra Tierra nuestra y te lo juro Y a Buenos Aires de nuevo Nos pondremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Entre un clavel de otro planeta de local Porque si nadie ha renacido yo podré Renaceré, renaceré, renaceré Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré, renaceré, renaceré Renaceré, rejer, renaceré Gracias.